Yo le digo a mi gente que están gozando, que la orquesta Lebron está tocando Algo sencillo, algo movido y bueno que está, baila conmigo Lele, lole, lele, lola, echa pa' acá porque bueno está Cogemos clave al ritmo de clave, la orquesta Lebron tiene la llave Invitación al son montuno, levántate y ponte duro Que jala, que jala mi guaguanco, el son montuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control, y son montuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control, que son montuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control, tú me das la llave y yo pongo el sabor Salsa y control, salsa y control, en Puerto Rico le llaman sabor Salsa y control, salsa y control, sabor con salsa Salsa y control, sabor con salsa, oye mi sabor, oye mi sabor Salsa y control, salsa y control, que son montuno lo traigo yo Salsa y control, salsa y control, sabor con salsa y control, que son montuno lo traigo yo Salsa y control, control y son montuno lo traigo yo Control, control, salsa y control, que son mas a las llave y yo Control, control, salsa y control Para que tu goza te traigo el sabor Control, control, salsa y control Tú me das la llave y yo traigo el sabor Control, control, salsa y control En Puerto Rico me llaman Control Control, control, salsa y control Control con salsa Control, control, salsa y control